El joven Ricky Yocupicio, originario de Hermosillo, Sonora, se ha convertido en el nuevo integrante de la banda El Recodo. Pupilo de Loxisa Genmi Rivera durante La Voz México en 2012, Ricky Yocupicio se ha convertido en el nuevo vocalista de la famosa banda de Don Cruz Lizarraga. Imagen, tomada de arroba Ricky Yocupicio el anuncio se dio conocer la tarde de este martes pasado en el hotel de local Mazatlán, Sinaloa. El joven sinaloense de 24 años sustituirá a Charlie Pérez, fue vocalista durante 9 años, y quien deseó suerte a Ricky. El sueño es de muchos y gracias a Dios para Ricky le tocó a él. Me ha tocado conocerlo es un buen muchacho, realmente, está aquí, porque se merece este lugar, este ciclo para mí está roto, la vida es de ciclos. Viene algo nuevo para mí como solista, dijo Charlie en la conferencia de prensa. Por otro lado, Joel Lizarraga declaró lo siguiente, fue un proceso muy largo, pero muy bonito e interesante. No pudimos dar cuenta que México es muy rico en muchas cosas y una de ellas es el talento que tienen las nuevas generaciones. La agrupación compartió en su cuenta oficial de Facebook un video donde presentaron al nuevo vocalista de su agrupación en motocicleta, ocultando su rostro con un casco, cubrebocas y unos lentes. Con información de él, imparcial, sigue leyendo, filtran fotos de Kendall General Natural en la playa es un divino lo hacen explotar, defiende actriz a Eduardo Yáñez Almadilla orgullo guanajuato. Luis Ángel busca triunfar más allá de Coco precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.em.